¿Cómo sabes que realmente conoces los mejores spots de granadas para el mapa de standoff? Quédate en este video porque aquí te los enseñaré de una forma fácil y sencilla y sobre todo si te quedas hasta el final aprenderás muchísimo a lanzar granadas y como primer spot de este te subes a este carro, apuntas a esa nube que te estoy marcando ahora mismo y verás como desdosa esta vez y no permitirás que nadie nunca más te vuelva a capturar ese punto tan preciado y tan crucial en una partida de dominio como siguiente punto o spot espectacular es este, te paras justo aquí y apuntas un poquito más a la derecha de la punta de ese techo y ya verás como desdosa esta vez desde A y es un spot brutal ya que te servirá tanto para defenderme y ya te digo yo que salvará muchas partidas y como spot final es este, te pegas a estos barriles, apuntas justo donde está mi marca y llegará a A recuerda aquí más spots brutales, aquí el botón de suscribirte para que lo hagas y aquí más videos espectaculares